A ver mi gente, vamos a ir con otra noticia más Vamos a hablar de Fernando Torres Vamos a hablar del lío que se está formando Que se puede llegar a formar con Fernando Torres Su estadía en el ADT-B Su estadía en el sub-19 Su marcha a otro equipo Tema Liverpool Depende de Simeone Depende de muchas cosas Vamos a leer aquí Y a interpretar un poco Y obviamente por supuesto a opinar Sobre qué está pasando Porque la veda la abrió Alberto Barbero Alberto Barbero el día 3, hace unos días Abrió la veda con este comentario Por aquí Una de las No, mira Por conveniente es insistir que el tipo al lado de Klopp Es también un entrenador que está a punto de completar Su tercera temporada en el Atlético Juvenil Conquistando la Liga Y que a la conclusión de la misma Tendrá que tomar una decisión sobre su carrera Una vez que parece claro que ese ciclo ha finalizado ya Una de las opciones pasa por continuar en el Atleti Pero en otro puesto Es decir, yo creo como entrenador del Atleti B Otra buscar una salida que le permite evolucionar Y que por supuesto no descarte el porvenir en ese banquillo del Metropolitano Que ya saboreó una tarde de la Jotvik Yo estaba presente y me alegre mucho por él Porque parece evidente que después de Simeone La nada, dice por aquí Pero también que después de la nada Fernando José No sepa, se llama Fernando José Torres Sanz Una vez más sobre los motivos Si al final nos volverá a caer bien Don Jürgen A mí nunca me ha caído mal Don Jürgen La cosa es que vosotros Con nada que se le diga algo a Simeone O lo que sea, saltáis a la mínima Hablo de los periodistas Y hoy, misma foto además Misma foto, literalmente misma foto Marcos Durán Creo que han subido vídeo con él Bueno, creo, no Sí que sé que ha estado con la gente de Atlético Stats A ver si estos días suben el vídeo y lo reaccionamos el domingo O durante esta semana Y si no, pues me cojo parte del directo Pero el domingo seguro que lo reaccionamos, ¿vale? El viaje de Fernando Torres a Liverpool Esconde planes sobre su futuro El entrenador del juvenil A del Atlético Estuvo con Klopp y ya piensa en el futuro Con el filial de fondo, ¿no? Durante la pasada semana Las imágenes de Fernando Torres vestido de corto en Anfield Llamaron la atención Muchísimo, muchísimo además El entrenador del juvenil A Leyenda rojiblanqueta del Liverpool Viajó hasta la ciudad que lo vio golear Para jugar un partido de veteranos Y además recibir lecciones de Klopp En los entrenamientos del actual líder De la Premier League Porque sí Fue el mismo Fernando Torres El que llamó al club Para poder estar varios días visitando las instalaciones Y a los equipos El madrino sigue teniendo muy buena relación Con muchos de los empleados del club Tras lo visto en el club inglés Se ha mostrado encantado A mí esto sinceramente me da bastante temor De que nos lo roben Y de que a lo mejor se vaya a entrenar Al Liverpool Sub-21 De la Premier League 2 O sea, donde juega la liga esta de filiales No solo por lo aprendido Sino también por el trato de los jugadores Del cuerpo técnico y de Klopp Que ha sido un gran anfitrón Y lo ha tratado como se merece Como una auténtica leyenda del club Obviamente Fernando Torres ha salido encantado Por lo que ha visto Que no han sido solo entrenamientos Del primer equipo Sino del Sub-21 Y de equipos de categorías menores Además presenció el partido Que el Liverpool remontó Entre el Brighton y el Anfield Lugar que tantas veces triunfó y marcó Ahora aquí ¿Qué pasará con el futuro de Fernando Torres? Tercera temporada Al mando del juvenil A Haciendo dupla con Ricardo Ortega Ahora mismo es líder de su categoría Con 7 puntos de ventaja sobre el Madrid Y para él ha llegado el momento De cambiar de objetivos No es cuestión De que Torres sea más o menos ambicioso Pero él cree que ha cumplido ciclo Y no va a seguir entrenando Al juvenil del Atlético de Madrid Eso sí El club tendrá que decidir En abril Qué hacer con su futuro Y insisto Me da la sensación De que Nos lo van a quitar Me da la sensación De que se va a ir Sinceramente Por encima del juvenil La primera sola de dos escalones El filial El Atleti B Y el primer equipo Por un lado El Atleti B Está realizando una buena campaña Con TVNET Que está cumpliendo también Su tercer año De entrenamiento del filial Que lo cogió en tercera ref Lo ascendió a segunda ref Y también a primera ref Y por el momento Lo está manteniendo En la categoría de bronce Del fútbol español El Atlético de Madrid Tiene que tomar una decisión Seguir promocionando A Fernando Torres en el club O mantener a TVNET Ojo Que se está haciendo Muy buena temporada Con el filial Por lo que La institución No tiene motivos negativos Para prescindir De él Y claro Te ponen aquí La solución Mira qué fotón Colega Mira qué fotón Tío Qué pedazo de fotón Tío Con Gerard de Fondos Si no hay cosas O sea A ver Soluciones Desde la temporada Pasarte TN Ha tenido encuentros Con Simeone Incluso Había una idea En el club Que el actual Entrenador de la letive Formase parte Del cuerpo técnico De Simeone Algo que no sucedió Y hay una realidad En el club El futuro En un futuro No sabemos cuándo Simeone abandonará Simeone abandonará Dejará de ser entrenador Simeone dejará de ser entrenador Porque no se revisan Los artículos Tío Antes igual En el mundo deportivo Hace un montón de ratas Y en el Atlético de Madrid Creen que La figura de Torres Aúna muchas De las condiciones Para poder ser El posible sustituto Del Cholo ¿Cómo? Aúna muchas más condiciones Para poder ser un sustituto Del Cholo Que de Tebenet Ojo A pesar del gran trabajo Del filial Que está haciendo Este El entrenador del B Lleva varios años Ha ascendido Y mantenido al equipo Por lo que su progresión Ha podido llegar Al máximo nivel Muchos jugadores Que han tenido Que ha tenido Torres Durante sus años Ahora forman Parte del filial Y un paso de Torres Al segundo equipo Sería lógico Pero por otro lado Tras su buen trabajo Puede ser que lleguen En ofertas De otros clubes Por otro lado También es posible Que el club decida Junto a Simeone Que Tebenet Se una a la dinámica Del primer equipo Como colaborador Y el filial Pase a Manote Torres Y su cuerpo técnico Una decisión También lógica Que podría acontecer A finales de temporada La verdad que Yo creo Que o le suben Al Atleti B O se va Esa es mi opinión O le suben Al Atleti B O se va Y espérate Que no le Llame a algún Equipo de Primera Bueno de primera De Championship De Premier De Vete tú a saber Espérate tú Espérate tú Espérate tú Menudo Tanden Harían Klopp y Tequit En el futuro Atleti Pues sí Interesante En la era Pues solo Un Klopp y Torres Como segundo Estaría muy bien Sí, sí Nos roban a Torres Yo vivo en que se vaya Al lado de Jürgen Klopp A vender de la hostia Yo le subo al B Torres como entrenador ¿Qué perfil tiene? Más Cholo Más Guardiola Más Klopp Más Tuchel Juegan No juegan muy diferente No juegan muy diferente El B O sea el juvenil El de la Jodlick Y el este Lo que pasa es que tiene jugadores Como mucho más rápidos Pero bueno O le suben al B gente O yo creo que se nos va Sinceramente Lo que pasa es que claro Es lo que te dicen aquí No tienen motivos Suficientes Como para Fumarse a TVNET Vamos a ser sinceros Entonces Sería A ver Yo sabéis que soy De Torres Para todo lo que fuera De hecho Veo con gran alivio No haber tenido Canal En la etapa final De Torres Con todas las movidas Que ha habido Con Simeone O que hubo Entre el entorno De Torres Y Simeone Porque Me hubiera dolido Bastante Pero Pero claro TVNET Tampoco Merece Que si hace una temporada Buena en primera red Se le fumen Porque vale Vas a pasar a ser Entrenador del B Que todo entrenador Quiere entrenar Quiere ser el primer entrenador Vas a pasar de ser Entrenador del B A Un ayudante O colaborador O miembro del cuerpo técnico Que también es un honor Ser entrenador del Areti Y tal Pero O sea Estar en el cuerpo técnico De Simeone Y tal Pero Pero claro No creo que sea justo Para TVNET Creo A un Zaragoza O un milandés Todavía seguiría trabajando Con la cantera Si Bueno Algo así Veremos a ver Veremos a ver Que pasa Yo Voy a seguir este Por eso quiero escuchar A Marco Turán A ver que Que ha dicho Con el Aretico Stats Vale También un poquito Para ver Si suelta algo más Si dice algo más Pero bueno Deben apostar Por un entrenador de futuro Si Pero claro Cuanto va a tardar Torres En si hace un buen papel Con el Areti B Que venga alguien De primera división O de segunda A querer llevárselo Claro Es que eso no lo sabemos Tío Eso no lo sabemos Al Zaragoza me da que va Gaby Bueno pues que vaya Me alegraré mucho por él Pero es que no lo sabemos Tío Y es una encrucijada Bastante importante Yo le deseo Sabéis Todo lo mejor del mundo A Torres Que todo lo que decida Con mi apoyo Va a contar Pero me daría pena Que se fumaran a Tebenet Siempre que él no quiera Que ahora Tebenet Coge y dice Oye que sí Que sí Que yo acepto Acepto irme Acepto irme Del club Y acepto Salir O unirme al cuerpo técnico De Simeone Y que Torres pase al B Perfecto Pero que no lo hagan obligado Que no lo hagan obligado Si lo hacen obligado Me parecería mal De Simeone